Procuraduría adelanta toma a despacho del Ministro de Salud. En inspección buscan estudios sobre uso del glifosato. Inspección se da luego de que el Procurador acusara al Ministro de Salud de desconocer informes sobre uso del glifosato. ¿Qué hace el comunicado de la Procuraduría? Donde yo puedo hablar de deshonestidad intelectual. Ministro de Salud advierte que no se ocultaron documentos para recomendar suspensión con glifosato. Millonaria multa a exministro de Minas impone la Contraloría. Presidente Santos denuncia amenazas de la extrema derecha a reclamantes de tierra. Negociadores de las FARC no vendrán al país a ayudar en labores de desminado. Reforma al equilibrio de poderes seguirá trámite en el Congreso. Gobierno descarta reforma tributaria en el inmediato futuro. Colombianos deben 149 billones de pesos según el Banco de la República. No para de temblar en Nepal. Nuevo sismo deja 70 muertos. Barcelona, primer finalista de la Liga de Campeones. Real y Juventus definen mañana a su rival. Nuestro capitán es alguien que ha ganado mucho aquí y por eso se le tiene que tener respeto. James Rodríguez pide respeto para el portero del Madrid en la víspera del duelo contra Juventus. La reina del estilo de vida, Marge Stewart, confirma su visita a Colombia. Al final de la emisión, detalles de su llegada al país en un flash. Buenas noches. De manera sorpresiva, funcionarios de la Procuraduría se presentaron para una inspección al despacho del Ministerio de Salud solicitando información sobre estudios de efectos adversos del glifosato en la salud de la población desplazada. El ministro Alejandro Gaviria calificó como intimidante la inspección. Ellas son María Teresa Trujillo y Marina Tello, las funcionarias de la Procuraduría que fungiendo tareas de policía judicial llegaron al despacho del ministro de Salud Alejandro Gaviria en una visita sin previo aviso que prendió las alarmas hasta de la Dirección de Protección de la Policía, pues pensaron que se trataba de un allanamiento. Con esta orden de Fanny González, procuradora delegada, las dos inspectoras querían saber sobre un estudio de efectos adversos del glifosato en la salud de la comunidad afrodesplazada de Nariño. El viceministro de Salud, Fernando Ruiz, les explicó los avances y luego de tres horas se retiraron, pero la diligencia de la Procuraduría dejó a los funcionarios del ministerio con cierto sabor de intimidación, pues están a menos de 48 horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes estudie el fin de las fumigaciones de cultivos ilícitos, a petición de Gaviria y del mismo presidente Santos. Visita no anunciada de la Procuraduría al Ministerio de Salud, ¿intimidación? En el Ministerio de Ambiente y en el Instituto Nacional de Salud también hubo este tipo de inspecciones sorpresa. Y esas imágenes de la diligencia en el Ministerio de Salud se produjo horas después de que el Procurador General, Alejandro Ordóñez, denunciara que el Ministerio de Salud ocultó un informe del Instituto Nacional de Salud, según el cual no hay riesgo en la aspersión con glifosato. El Procurador General sostuvo que se adelantó una inspección en el Instituto Nacional de Salud, donde se obtuvo un documento según el cual no hay daños en la salud por las aspersiones con glifosato. No llevan a un escenario real de cambio en el nivel de riesgo para la salud de la población general. Para el Procurador, el Ministerio de Salud hizo una recomendación de suspender la aspersión con glifosato en contra del dictamen de la Autoridad Técnico-Científica, que es el Instituto Nacional de Salud. El Presidente de la República ordenó suspender la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, invocando el principio de precaución. Indicó que el gobierno debe informar qué pasó con el informe. Se mantuvo, se mantiene oculto el informe del Instituto Nacional de Salud, con lo que se evitaba que se conociera que la decisión de suspender la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato carece de fundamento científico. Finalmente dijo que llevará este informe al Consejo Nacional de Estupefacientes con el fin de que no se debilite la lucha contra el narcotráfico. En respuesta al Procurador, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le pidió a la Procuraduría evitar la deshonestidad intelectual en el debate sobre la continuación de las aspersiones con glifosato. El Ministro de Salud desmintió que estuviera ocultando informes sobre las fumigaciones con glifosato. No hubo ninguna estrategia de ocultamiento por parte del Ministerio. Este es un concepto que se le pide al Instituto Nacional de Salud y un concepto que cualquier colombiano pudo haber visto. El titular de la cartera de la protección social explicó que el informe que recibió del Instituto Nacional de Salud planteaba dos escenarios sobre las aspersiones. Hay un reporte que plantea dos escenarios, argumentos de un lado, argumentos del otro. Un equipo técnico del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud, se reúne, sopesa los diferentes argumentos y de ahí surge la recomendación que salió de este ministerio. Gaviria Uribe dijo que el Procurador Ordóñez presentó un informe selectivo y sesgado para favorecer sus posiciones de mantener las fumigaciones con el herbicida. Por eso pidió evitar la deshonestidad intelectual. De manera parcializada, selectiva y yo creo que deshonesto intelectualmente, se cita no más la parte que conviene un argumento. Yo creo que los colombianos merecen, por lo menos en este tema, complejo, difícil, honestidad intelectual. Y en otros temas, la Contraloría General impuso una millonaria sanción al exministro de Minas, Hernán Martínez. El exfuncionario, junto con la compañía Prodeco, tendrá que pagar 60 mil millones de pesos. Según la Contraloría, el exministro y la compañía firmaron un contrato de explotación minera en el departamento de Cesar, que terminó por perjudicar al Estado debido a que se redujo el pago de las regalías. El general profirió fallo con responsabilidad fiscal por 60 mil 23 millones de pesos contra el exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, el exdirector de Ingeo Minas, Mario Ballesteros, el director técnico de dicha entidad, José Fernando Ceballos, así como la firma Prodeco. Todos ellos estuvieron comprometidos en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo mediante el otro sí número 8 del 23 de enero de 2010 al contrato de Gran Minería 044 de 1989, suscrito por Ingeo Minas con la firma Prodeco. Por el otro sí se establecieron modificaciones en relación con la liquidación de regalías y otras contraprestaciones económicas, que significaron la disminución de las mismas en el denominado periodo de transición, frente a lo que venía recibiendo el Estado por ese contrato de Gran Minería. También se advierte que dicha modificación se realizó sin los estudios previos y sin la debida planeación. Según el Organismo de Control, cualquier disminución en el monto de las regalías es contrario al interés general que sirve de fundamento al Sistema General de Regalías. La Fiscalía General legaliza el material recaudado en un allanamiento que se realizó en el despacho del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, como parte de las investigaciones por el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. En el Tribunal Superior de la Capital se encuentra Mauricio Beltrán. Mauricio, buenas noches y que ha trascendido hasta ahora de la diligencia. Muy buenas noches a esta hora en el Tribunal Superior de Bogotá ante la magistrada Patricia Rodríguez Torres, con función de control de garantías, se adelanta la audiencia de legalización de allanamiento de la inspección realizada por el CT de la Fiscalía al despacho del gobernador Álvaro Cruz y también a dos oficinas de la empresa ICM Ingenieros ubicadas en la calle 93 y también en el municipio de Chía. Estas pruebas serán incorporadas mejor al proceso que se adelanta contra el gobernador Cruz por el proceso que se denomina como el carrusel de la contratación. Y es que, según las investigaciones de la Fiscalía, el gobernador tuvo algunos vínculos con esta empresa ICM y con la contratación de la malla vial en el año 2009. Y los recursos, al parecer, se habrían desviado para comprar algunas propiedades en los Estados Unidos. Con base en estas pruebas y también con el interrogatorio rendido en los días pasados por el gobernador Álvaro Cruz ante el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se determinará si se le archiva la investigación o si es llamado a imputación de cargos. Nosotros continuamos pendientes de esta audiencia de legalización de allanamiento realizado en las últimas horas, donde también asiste el gobernador Álvaro Cruz. Eso es todo por ahora desde el Tribunal Superior de Bogotá. Continúen ustedes en estudio. Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Mauricio, muchas gracias y ampliaremos esta información en la siguiente emisión de CMI. Y la policía cierra el cerco a alias Otoniel, el máximo líder de la banda criminal de los Úsuga. En las últimas horas fueron capturados nueve integrantes de esta organización criminal, entre estas una cabecilla en Buenaventura y la cuñada de alias Otoniel, quien era el encargado de lavar dinero para toda la estructura criminal. De esta manera la Dijini capturó en Dagua, Valle del Cauca, a Samir Peña, alias Huevo, principal cabecilla del clan Úsuga en Buenaventura, quien según la policía era el encargado de dirigir todas las acciones criminales contra las FARC y la banda criminal La Empresa en dicho puerto. Se encargaba de cobrar la vacuna o cobrar lo que ellos llaman el impuesto por el paso de droga, no solamente en el puerto de Buenaventura, sino también en sus alrededores. Simultáneamente se logró la captura en Antioquia de Marta Cecilia Madrid, alias la jefa, cuñada de alias Otoniel, máximo jefe de los Úsuga, quien lavaba los dineros de la organización junto con Jorge Mercedes, un pastor dominicano que también fue capturado. A través de supuestas donaciones, que en el papel aparecían como aportes humanitarios, se llevaban el dinero hacia República Dominicana y lo invertían en costosas chalets, en vehículos. En los mismos operativos, otros seis miembros del clan Úsuga fueron capturados. El presidente Juan Manuel Santos denunció que terroristas de extrema derecha están amenazando a los defensores de derechos humanos, a los reclamantes de tierras y a grupos de alumnos y profesores de la Universidad Nacional. Durante la instalación de la primera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, migraciones y trata de personas, el mandatario ordenó a la policía y le solicitó a la fiscalía perseguir a quienes están realizando esas amenazas. Uno de esos enemigos, terroristas de extrema derecha, que están amenazando a los defensores de derechos humanos, a los reclamantes de tierras. Inclusive aquí hay un panfleto, se autodenominan águilas negras. El defensor del pueblo dijo que ya tienen protección dos maestros y varios alumnos, mientras se verifica la información. De inmediato nos pusimos en contacto con el director de la Unidad Nacional de Protección. Ayer ya se llevaron las primeras reuniones, se tomaron las medidas de protección urgentes mientras se hacen los estudios de seguridad y adicionalmente mientras la fiscalía inicia las investigaciones de rigor. El defensor dijo que existe una eterna discusión con la fuerza pública porque señalan que el grupo Águilas Negras no existe, mientras en la defensoría llegan denuncias de intimidación bajo este nombre. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, al explicar los alcances de la autorización del presidente Santos para permitir el encuentro de los jefes máximos de las FARC y el ELN en Cuba, aseguró que ni alias Timochenko ni alias Gavino han participado en la mesa de conversaciones que se adelanta en La Habana, Cuba. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, dijo que esta reunión de los jefes máximos del ELN y las FARC se realizó bajo unas condiciones limitadas en tiempo y contenido. La explicación detallada al ELN de los avances en La Habana corresponde al mejor propósito de lograr la terminación total de la confrontación armada. Ni alias Timochenko ni alias Gavino han participado en la mesa de conversaciones. Aclaró que la potestad del jefe de Estado para decidir las acciones necesarias para tal fin no solo es indiscutible, sino que su bondad y necesidad hace parte de sus obligaciones constitucionales. Por solicitud del gobierno, los países garantes y acompañantes han facilitado las condiciones para el buen desarrollo del proceso, incluyendo la realización de consultas internas por parte de las FARC. Dijo además que con el objetivo de lograr el fin del conflicto de manera integral, el presidente tiene la convicción de que la incorporación del ELN al proceso corresponde al mejor interés de la sociedad colombiana. El jefe guerrillero, Félix Antonio Muñoz, alias Pastora Lape, aseguró hoy que ninguno de los negociadores de las FARC viajará a Colombia para participar en labores de desminado. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos había revelado que dos de los negociadores de las FARC volverían a Colombia para participar en el plan piloto de desminado en Antioquia y Meta. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Pastora Lape dijo que eso ya no será así tras manifestar que la filtración en medios de comunicación de que él y Carlos Antonio Lozada vendrían al país, abro comillas, hace riesgosa su presencia, cierro comillas. A través de tres trinos, Lape manifestó la molestia y preocupación del grupo guerrillero al expresar que, abro comillas, para limpieza del territorio de explosivos nos comprometimos con alto nivel de responsabilidad por filtraciones, hay cambios, cierro comillas. Y surgió en un último tuit que otros guerrilleros con menos visibilidad en la mesa de diálogos viajarán a Colombia. En una audiencia pública, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, de Justicia, Yesid Reyes y de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguraron que el proyecto de reforma al equilibrio de poderes seguirá su curso en el Congreso, a pesar de la advertencia de demanda por inconstitucionalidad que hizo el fiscal general Eduardo Montalegre. La audiencia pública desarrollada en la Comisión Primera de la Cámara concluyó con la posición decidida del gobierno de seguir adelante con la reforma de equilibrio de poderes. En estos dos debates, el gobierno nacional y también lo ha hecho así el Congreso de la República, estará dispuesto a seguir escuchando y a seguir haciendo los ajustes para, eso sí, sacar en el séptimo y octavo debate una reforma que estamos seguros va a servirle a los colombianos. Los presidentes del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura expresaron sus críticas al acto legislativo. Bendita seas tutela, aun cuando nos mates a todos, pero es imposible que la acción de tutela quede limitada en los juicios contra el Congreso. Con todo respeto siempre lo ven como la alcantarilla trasera de las casas. Néstor Humberto Martínez, ministro de la Presidencia, respondió que es necesario la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. El modelo de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura claramente es un modelo fallido porque hemos provisto recursos para descongestión de 2 billones 400 mil millones de pesos y los ciudadanos no ven que la justicia sea más pronta y cumplida. Los congresistas mostraron su malestar ante la ausencia del fiscal Eduardo Montealegre y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos. Y por su parte, los partidos políticos que están representados en el Congreso rechazaron las declaraciones del fiscal general y le exigieron respeto a las decisiones soberanas que toma el Poder Legislativo con respecto al proyecto del equilibrio de poderes. En una declaración política firmada por todas las bancadas con asiento en Senado y Cámara, se le exige al fiscal general respeto a la independencia y autonomía para no confundir a la opinión pública con declaraciones como las suyas en contra de la facultad del Congreso para legislar. Es un llamado a restablecer una comunicación amable e institucional. Poco y nada sirve a las instituciones los adjetivos, la violencia verbal, la agresión entre las ramas del poder. No va bien con la majestad de los altos funcionarios. Cada loro en su estaca, con tanto criminal suelto, es absolutamente un exabrupto que el fiscal está haciendo política. Debe dedicarse a lo suyo. Respetamos a las cortes, respetamos al fiscal, tenemos que hacer una reforma, se está avanzando la reforma, estamos abiertos a ver cómo se puede mejorar esa reforma, pero no se puede cuestionar las facultades del Congreso de la República para sacar adelante la reforma y para buscar fórmulas a la crisis que tiene la justicia. Los partidos anuncian que seguirán trabajando en la reforma para devolverle a la justicia majestad, confianza y eficacia. Las autoridades investigan un presunto abuso de autoridad por parte de varios agentes de la policía contra un grupo de jóvenes quienes se encontraban en la inspección de policía del municipio de Jumbo, en el Valle del Cauca. En las imágenes se observa un grupo de jóvenes formados frente a una pared. Uno de los uniformados lanza una patada contra uno de ellos y agresiones verbales. Posteriormente, se escucha lo que presuntamente sería una pistola eléctrica. De inmediato, los jóvenes empiezan a caer al suelo, al parecer por el efecto de este artefacto. Uno de los uniformados que aparece en el video ya fue identificado. Se ha aperturado una investigación en el ámbito disciplinario y se han compulsado copias al tema de la justicia penal militar. Las autoridades buscan a los afectados para que establezcan una denuncia formal. Un grupo de pescadores de San Andrés denunció una supuesta agresión y el hurto de sus pertenencias por parte de un carguero nicaragüense. Los hechos se produjeron según los afectados en Cayo Serrano. Durante las últimas horas, una embarcación de pesca colombiana Ténesis 912 con tres tripulantes a bordo fue víctima de una acción de hurto por parte de un pesquero nicaragüense a 14 villas de la isla serrana. Les hurtaron su equipo de comunicaciones BHF marino, le hurtaron un celular, le hurtaron un GPS, parte de la pesca que llevaban recolectada y parte del combustible que llevaban. Cuando apenas pasó eso, nosotros logramos bajar otra vez al Cayo, decirle a los infantes al Cabo, que no sucedió y enseguida ellos empezaron a llamar a los buques para que fueran a verificar si el barco todavía seguía en las aguas. La jurisdicción es de aproximadamente 215 mil kilómetros cuadrados que deben ser patrullados a diario, lo que dificulta detectar estas embarcaciones que violan nuestra soberanía. El 70% de la ciudad de Florencia está sin servicio de agua debido a un derrumbe que afectó el tubo madre que suministra el líquido a la capital del Caquetá. Las fuertes lluvias provocaron la emergencia que podría prolongarse hasta el próximo jueves. La empresa que presta el servicio de acueducto encantarillado a la capital caqueteña, Cervaf, reportó un daño en uno de los tubos madres que suministra a más de 25 mil usuarios del preciado líquido. La tubería que presta el servicio de acueducto en Florencia ya cumplió su vida útil. Inconformidad en la comunidad, pues la noticia de estar sin agua textualmente los dejó secos. Los operarios trabajan día y noche para que el servicio de agua potable sea restablecido el jueves por la noche. Y a partir del primero de junio, la empresa Transmilenio asumirá la operación de todos los buses, tanto viejos como nuevos, en la capital. Ese mismo día se cancelará la tarjeta de circulación de 3 mil 500 buses tradicionales que cubren cerca de 200 rutas en Bogotá. La salida de buses viejos en Bogotá programada para el próximo primero de junio prácticamente se postergó hasta fin de año. Hasta entonces el distrito, a través de Transmilenio, operará todos los buses tradicionales que aún quedan en las calles. Y damos paso a un esquema que va a ser operado por Transmilenio, que va a ser un sistema complementario del SITP, que va a operar dentro de una transición. Cerca de 200 rutas serán rediseñadas por la ciudad. La tarjeta de operación de muchos de estos buses será cancelada y no podrán transitar. Algunos deberán unirse al SITP y otros serán chatarrizados. Suspendemos además todos los permisos de operación que estaban en cabeza de las empresas de transporte público colectivo y Transmilenio también definirá un acto administrativo con el cual suscribirá convenios con las empresas que aún tengan capacidad transportadora. Aún falta establecer si Transmilenio hará contratos directos con las empresas a las que están vinculadas estos buses hasta que se solucione la situación de Cobus y Egobus. Son buses que tienen una vida útil reciente y están además considerados en el mismo esquema del SITP con una organización, con una planificación y con un control diferentes. Los anuncios no fueron bien recibidos por las siete operadoras del SITP, quienes exigieron una renegociación de los contratos y dicen que la integración no se logrará este año. No hemos visto un decreto, no hemos visto una resolución, no hemos visto decisiones específicas. A la fecha se ha implementado el 70% del SITP y se ha puesto a rodar 311 servicios. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que no está considerando promover en un futuro cercano una reforma tributaria para cubrir el déficit fiscal ocasionado por la caída de los precios del petróleo. Incluso fue más allá y señaló que no le suena tampoco aumentar el IVA. Así lo dejó claro el presidente Juan Manuel Santos ante economistas, editores de medios económicos, integrantes de gremios al explicarles el resultado del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. No creo que en este momento vayamos a presentar una reforma, estamos estudiando. Cuando tengamos el resultado de ese estudio, que sea una cosa integral, veremos la necesidad de aplicarla inmediatamente, aplicarla más tarde. En eso no estamos nosotros casados con hacer ninguna reforma en el futuro cercano. El mandatario también se refirió al crecimiento económico y a los pronósticos que tiene el Banco de la República. Al Banco de la República se le fue la mano en pesimismo. 3-1, sé que en la Junta hubo un gran debate sobre eso. Yo aspiraría, claro que a veces uno sueña con el deseo o piensa con el deseo que el crecimiento de Colombia puede estar por encima del 3-5, por ahí alrededor del 3-5. También citó que el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente indicó que el 55% de la población colombiana ya pertenece a la clase media. Y los colombianos deben actualmente 149 billones de pesos. Así lo revela un informe del Banco de la República, según el cual de cada 100 pesos que perciben los hogares, 21 se destinan al pago de deudas. El endeudamiento de los colombianos en junio de 2014 fue de 135 billones de pesos. A diciembre de 2014 fue de 149 billones de pesos, es decir, creció 9%. Sin embargo, un año atrás las deudas habían crecido 20%, muestra de la desaceleración. Los hogares parece que se estuvieran cuidando un poco más. Creemos que en parte esto es natural, dado lo que hemos visto en el contexto macroeconómico general del país, el Producto Interno Bruto, como sabemos, se ha presentado ya desaceleraciones. En cuanto a la cartera de vivienda, hoy suma 41 billones de pesos y también muestra signos de desaceleración. Por el lado de la cartera de vivienda, pues hay que tener en cuenta también que el año pasado, más o menos a mediados de año, como en abril, se empezaron a agotar algunos de los subsidios y demás que estaba otorgando el gobierno, que en partes también estaban ayudando a que esa cartera presentara mayor dinamismo. Los precios de la vivienda para Bogotá tuvieron un incremento de 4,6% y sumado con Medellín y Cali fue del 4,1%. El precio del dólar en Colombia reportó una ligera alza en la jornada de hoy. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.386 pesos con 77 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.300 y la venden en 2.350 pesos. Un euro cuesta 2.674 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 35 centavos. El azúcar se transó en 13,58 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 61 dólares con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.900 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,31% a 1.361 puntos. La acción que más subió fue Fabricato, 1,97% a 15 pesos con 50 centavos. La acción que más cayó fue Tablemac, 12,25% a 7 pesos. No para de temblar en Nepal después de la pausa. La información internacional, ya volvemos. El Barcelona ya está en la final de la Champions en Berlín. Ya volvemos. Los personajes de la saga Star Wars ingresan al museo de escena de Madame Tussauds. Les tengo todos los detalles después de comerciales. Ya nos vemos. Ya está con nosotros Alejandra Ortiz para contarnos las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. En enero de este año, Snapchat lanzó la función Descubre, que permite estar enterado de las últimas noticias gracias a una alianza de medios de comunicación. Para sacarle más provecho a esta sección, con el aplicativo Ahora usted puede compartir la información para que los usuarios se sientan identificados con lo que se publica o simplemente para tener más audiencia. En el canal Descubre, dentro de la aplicación Snapchat, ahora usted podrá seleccionar un elemento de la sección manteniendo presionada una imagen, video o artículo. La aplicación solo hará una captura de pantalla de la parte que se esté viendo, no de todo el mensaje. A partir de allí, se puede añadir texto o dibujar, como se haría con cualquier otro mensaje de Snapchat. Quienes reciban los mensajes de esta manera verán un enlace en la parte inferior que dice Se envía desde Descubre, que los dirigirá hacia la edición original desde donde fue compartido. No todos los editores permiten que su contenido se comparta de esta manera, pero la aplicación le dejará saber cuándo un elemento en particular no puede ser compartido. Aparte de integrar esta nueva función en Discover, Snapchat añadió la capacidad de hacer zoom durante la grabación de videos, deslizando la imagen de izquierda a derecha. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. Es conocida por sus conocimientos sobre el hogar, cocina, decoración y todo lo relacionado con el cuidado familiar. La reina del estilo de vida, Martha Stewart, llega por primera vez a Colombia. La exitosa empresaria y celebridad norteamericana estará en un importante evento de moda en Cartagena. Cartagena se convierte en destino internacional para las bodas de lujo y con el fin de promocionar la ciudad bajo esta premisa, se realiza cada año Cartagena Bridal Week. Para esta cuarta edición, que se llevará a cabo del 22 al 23 de septiembre, la empresaria y presentadora Martha Stewart será la invitada de honor. La estadounidense estará dictando una conferencia para todos los involucrados en el sector de las bodas sobre los secretos para buscar un estilo de vida auténtico y contará los detalles de las tendencias en bodas en Estados Unidos y el mundo. Con la presencia de la fundadora de Martha Stewart, Living Omnimedia, creadora de libros, revistas, páginas web, aplicaciones móviles y programas de televisión y quien además tiene más de 100 millones de seguidores al mes, Cartagena Bridal Week llega a las grandes ligas en la industria de las bodas en el país. Y la diversidad cultural es algo que representa muy bien a Colombia ante el mundo. Para exaltar esta virtud, una de las comunidades indígenas más importantes del país, la Guayú, organiza cada año un concurso para elegir a la joven que simbolice las raíces de esta cultura. Del 15 al 17 de mayo, las comunidades Guayú de la Guajira Colombo-Venezolana se reunirán en una versión más del Festival Guayú, un evento que busca que los asistentes intercambien conocimientos ancestrales, destrezas artísticas, medicina tradicional y por supuesto su lengua nativa. La temática de este festival trata sobre huanuitqui, lengua materna, que es la lengua que venimos heredando de nuestros abuelos, de nuestras abuelas ancestralmente y es tan importante porque eso es lo que nos mantiene todavía fuertes como cultura. En el evento se escogerá a la embajadora de la comunidad, una mujer que ostentará el título de Mahayut. Se buscan que sean mujeres, que sepan mucho de su cultura, que valoren todas las tradiciones y que valoren los conocimientos que nos dan nuestros abuelos. El festival se realizará en el municipio de Uribia, en La Guajira. Y la próxima semana inicia en Pereira Eje Moda 2015, el encuentro diseño más destacado de la región cafetera de Colombia. Aquí les muestro un abre bocas de esta feria. Con la presentación de las nuevas tendencias de la moda, así como de las colecciones que ofrece para este primer semestre las marcas del eje cafetero y del país, se realizó la presentación oficial de Eje Moda 2015. El evento contó con la participación de modelos de la región, nuevas caras y experimentadas jóvenes, que son el abre bocas a lo que será el evento central los días 21 y 22 de mayo en Pereira. Eje Moda se ha convertido en el espacio para que esos pequeños, medianos y grandes empresarios del eje cafetero y en el centro occidente del país tienen, para ofrecer sus productos no solo para Colombia, también en el exterior. Y quien regresa a la escena musical y más recargado que nunca es el cantante Lucas Arnau. El paisa, quien está próximo a sacar un nuevo disco en donde incluirá algunos duetos, dio a conocer las imágenes de la grabación del video del tema Lo que dejaste al volver al lado de Carlos Pau. Lo que dejaste al volver es el tema que abre el cuarto trabajo discográfico del colombiano que lleva por nombre Buen Camino. Esta nueva canción es coproducida por José Gaviria y Mauricio Rengi. Solo quiero que entiendas, yo te invitaré a mi duelo y rogaré que te arrepientas, por favor que se arrepienta, para no olvidarte otra vez. Y el Museo Madame Tussauds de Londres ha recreado fielmente el universo de la película Star Wars. Los famosos personajes de la saga entre héroes y villanos hacen parte de esta importante muestra. Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias ahora podrán estar más cerca a sus personajes favoritos, pues han sido recreados en cera e instalados en el Museo Madame Tussauds de Londres. Darth Vader, Yoda y Chewbacca, elaborado con pelo natural, son algunas de las figuras que conforman 11 escenas icónicas ambientadas con efectos visuales y sonidos. La exposición, en la que trabajaron 180 personas durante más de un año, abrirá al público el próximo 16 de mayo y su costo aproximado fue de 2.5 millones de libras. Esto como antesala a la nueva película de la saga El Despertar de la Fuerza. Antes de despedirme, Maite, Paloma y Manuela, mis compañeras de Panorama nos presentan un adelanto de su programa que llega al finalizar el noticiero. Este man, quien viene a presentarnos un más reciente trabajo musical, el doctor Omar Torres nos está acompañando. Nosotros hacemos moto 150. Mila, bienvenida a Panorama. Mutua Madrid Open de Tenis. Ejapulación precoz. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMY7PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Julieta, gracias. Feliz noche para ustedes. Gracias por acompañarnos. Los volvemos a esperar a las 8 y 50 con la información internacional. Gracias por acompañarnos.